Hay muchos mitos sobre la energía eólica y uno de ellos es que es cara. Hay muchos mitos sobre la energía eólica y uno de ellos es que es cara. Así que hemos salido a la calle para preguntarle a la gente. Así que hemos salido a la calle para preguntarle a la gente. ¿Cuánto crees que pagas al mes por la energía eólica en tu factura de la luz? ¿Cuánto crees que pagas al mes por la energía eólica en tu factura de la luz? Imagino yo que serán 15, 10 o 15 euros. Pues yo pienso que a lo mejor me costará 7 euros. Pues yo pienso que a lo mejor me costará 7 euros. En 2013, un hogar medio español pagó solo 3,5 euros al mes para incentivar la energía eólica en nuestro país. En 2013, un hogar medio español pagó solo 3,5 euros al mes para incentivar la energía eólica en nuestro país. Cantidad que supone menos del 5% de nuestra factura de la luz. Cantidad que supone menos del 5% de nuestra factura de la luz. Un coste muy pequeño si lo comparamos con gastos fijos mensuales que tenemos como... Un coste muy pequeño si lo comparamos con gastos fijos mensuales que tenemos como el transporte o la ropa. La energía eólica nos cuesta poco y además nos permite ahorrar. Cuanto más sopla el viento, más baja el precio de la electricidad en el mercado mayorista, reduciendo la factura de la luz de los consumidores. Cuanto más sopla el viento, más baja el precio de la electricidad en el mercado mayorista, reduciendo la factura de la luz de los consumidores. Por eso, en 2013, un año de mucho viento, la eólica ahorró a los hogares españoles 2,5 euros al mes. Por eso, en 2013, un año de mucho viento, la eólica ahorró a los hogares españoles 2,5 euros al mes. Y si tienes una empresa, tu ahorro gracias al viento fue de 765 euros mensuales. 3,5 euros, me sorprende, bastante. 3,5 euros, me sorprende, bastante. Pues yo creía que era 15, era barato. Pues yo creía que era 15, era barato. Pues mire, me parece muy positivo y en beneficio de nuestro bolsillo. Pues mire, me parece muy positivo y en beneficio de nuestro bolsillo. Entonces veo absurdo esa opinión de que depende mucho la energía eólica, el apoyo a ello para el incremento de la factura. Entonces veo absurdo esa opinión de que depende mucho la energía eólica, el apoyo a ello para el incremento de la factura. ¿Y sabías que la eólica es la primera fuente de electricidad de España? ¿Y sabías que la eólica es la primera fuente de electricidad de España? Ni idea, te pensaba que eran las hidroeléctricas, ¿no? Ni idea, te pensaba que eran las hidroeléctricas, ¿no? Yo pensaba que era la nuclear. Yo pensaba que era la nuclear. No lo sabía, pensaba que era la de ciclo combinado. No lo sabía, pensaba que era la de ciclo combinado. No tenía ni idea ahora. Pero bueno, pues entonces con más razón debería fomentarse más, ¿no? No tenía ni idea ahora. Pero bueno, pues entonces con más razón debería fomentarse más, ¿no? Aprende más sobre la eólica y actúa sobre los hechos. Aprende más sobre la eólica y actúa sobre los hechos. Aprende más sobre la eólica y actúa sobre los hechos. Aprende más sobre la eólica y actúa sobre los hechos. Gracias.